En este momento, el ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz ofrece una rueda de prensa. Escuchemos, adelante. Buenos días a las venezolanos y los venezolanos. El gobierno de Venezuela, en primer lugar, quiere transmitir su más profundo pesar por la pérdida irreparable del joven luchador revolucionario Robert José Serra Aguirre y su compañera María Obdalis Herrera Sequera, quienes fueran asesinados en la noche de ayer aproximadamente a las 21.30 horas en su residencia ubicada en la esquina de San Fernando Anazareno, parroquia La Pastora de Caracas, con el uso de armas blancas. Nuestra palabra de aliento a toda la comunidad nacional y nuestras condolencias a todos sus familiares y amigos seguros de que Dios nos dará la fuerza necesaria para superar este momento doloroso. Hasta horas de la madrugada estuvimos en el sitio del suceso con un equipo especial y del más alto nivel científico y tecnológico del CICPC y las unidades criminalísticas del Ministerio Público, colectando las evidencias que han señalado elementos claves para la investigación de la muerte de Robert Serra y su compañera. Según las primeras experticias realizadas y basadas en el principio de la máxima experiencia en investigación criminal, inferimos que no se trata de un hecho azaroso cometido por la delincuencia común. Estamos en presencia de un homicidio intencional, planificado y ejecutado con gran precisión. Según las evidencias obtenidas, señalan todo de que es un homicidio planificado o organizado al detalle y con mucha técnica lo que hicieron este hecho. La comisión del hecho se desarrolla en un tiempo de entre 15 y 20 minutos y utilizando un arma de tipo punzo penetrante, la cual produjo la muerte por un shock hipovolémico en ambas personas. Robert Serra fue un líder importante de la juventud del PSOV, visiblemente comprometido con el proceso revolucionario y con el comandante Chávez, y sin duda su muerte obedeció a una macabra encomienda. Le pedimos a todos los venezolanos y venezolanas que tengan confianza en nuestro cuerpo de investigaciones científicas, penales y criminalísticas, que como órgano auxiliar del Ministerio Público dará en un corto plazo con los autores materiales e intelectuales de este hecho. No descansaremos en la lucha contra las fuerzas del mal, el terrorismo, el paramilitarismo, la delincuencia organizada y toda forma de violencia. No habrá impunidad. Sabemos que crímenes como este generan el rechazo de toda la sociedad y estamos seguros que los sectores conscientes de ella sabrán respetar este doloroso momento y aislarán cualquier manifestación irrespetuosa de la espiritualidad venezolana. Exhortamos a los venezolanos, en especial al sector político de oposición del país, que no conviertan este hecho trágico en un show mediático, sin considerar en absoluto el dolor de sus parientes, amigos, compañeros y de todos los que día a día trabajamos incansablemente por la construcción de una patria segura y de paz. Le pedimos a Dios que nos dé sabiduría y fortaleza para que, aún ante la ocurrencia de hechos de esta gravedad, no desmayemos nunca en el empeño de hacer de Venezuela un territorio de paz. Y nos vamos a despedir con Isaías 41.10 que dice no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Muchas gracias y muy buenos días.